Música Dulce sueño de amor has sido tu Que ha llenado mi vida de ilusiones Nadie fue como tú tan querida Nadie, nadie, a mí tanto me amó Nadie fue como tú tan querida Nadie, nadie, a mí tanto me amó El cariño que nació entre los dos Floreció igual tan bien angelical Viste tú el aroma de rosal En el sueño de mi juventud Viste tú el aroma de rosal En el sueño de mi juventud El cariño que nació entre los dos Floreció igual tan bien angelical Viste tú el aroma de rosal En el sueño de mi juventud Viste tú el aroma de rosal En el sueño de mi juventud Más el cielo vendaval de rencor Castigó sin piedad nuestra unión Hoy partimos por rumbos distintos Sin decirnos sin decirnos siquiera un adiós Cuánto hermoso recuerde mi pido Cuánto olvido cruel moriré El cariño que nació entre los dos Floreció igual tan bien angelical Viste tú el aroma de rosal En el sueño de mi juventud Viste tú el aroma de rosal En el sueño de mi juventud Tropicadísimo Toro Madri Silvio Huertas Antonio Bazán Silvio Huertas Silvio Huertas